Garantizar el agua y los alimentos, además de la estadía de los guerrilleros en la zona veredal, implica una inversión por parte del Gobierno Nacional que puede beneficiar a los proveedores caqueteños. Uno de ellos es la empresa de servicios públicos de La Montañita. Son innumerables los esfuerzos que se tienen que realizar para la instalación de la zona veredal en La Montañita. Serán 300 hombres los que requieren servicios de estadía, alimentación, salud, agua potable y alcantarillado, así como disposición final de las basuras, lo cual requiere una gran inversión. Nosotros le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que como zonas veredales transitorias de normalización, como es la vereda de Agua Bonita, nosotros hemos venido mejorando la vía, pero hay mucho que hacer por esta vía, en la parte de infraestructura, el tema de los servicios públicos. Realmente que los programas que tenga el Gobierno Nacional que lleguen rápido para ser efectivo y realmente se sigan cumpliendo los acuerdos como lo viene cumpliendo el Gobierno y la guerrilla de las FARC. Uno de los trabajos más importantes es el de la empresa de servicios públicos de Montañita, que transporta una importante cantidad de agua potable para garantizarles a los guerrilleros su hidratación y alimentación día a día. 18 mil litros aproximadamente tiene la capacidad del camión doble troque, en el cual estamos llevando el suministro del agua potable a la zona veredal. El agua potable tiene cuenta con todos los registros de salud, en los cuales nosotros tenemos ahí los informes que el agua es totalmente 100% potable para el consumo humano. La zona veredal permanecerá en la Montañita por aproximadamente seis meses y a tan solo una hora de Florencia, la capital del Caquetá. Esto también ha generado una dinámica económica por la necesidad de alimentos crudos, comidas preparadas, enseres, implementos de aseo, entre otras necesidades básicas. Gracias.